¿Nos enseñáis un poco qué es lo que componéis? Vale. ¿Buscando sueños? Era así una vez en un mundo paralelo donde no había guerras ni existía el dinero un mundo sin fronteras, sin religiones ni banderas y donde todos tenían pan donde no se discriminaba a nadie por sexo o raza pero solo queda imaginar buscando sueños a medianoche en un lugar que no sé dónde está viendo la meta cada vez más cerca buscando sueños hasta despertar Desgraciadamente no encontramos solución Hoy vivimos en un mundo lleno de egoísmo y destrucción hoy peleamos por nuestros padres nos dieron todo por nada para vernos sonreír así nos colgamos a los hombros de una guitarra reivindicamos haciendo rock buscando sueños a medianoche en un lugar que no sé dónde está viendo la meta cada vez más cerca buscando sueños hasta despertar la segunda vez más cerca Siempre soñando, aunque sea despierto, buscando atentos, la manera y el momento de despertarme, lejos de mi cama, esperando a ver si todo cambia. Buscando sueños a medianoche, en un lugar que no sé dónde está, viendo la meta cada vez más cerca, buscando sueños, hasta despertarme. Hasta despertar, hasta despertar, hasta despertar. Hasta despertar. Para nosotros ha sido una experiencia tanto personal como de equipo. Hemos reforzado mucho entre nosotros la amistad que teníamos. Y sobre todo hemos aprendido a conjuntar nuestros trabajos, así formar un solo grupo a conjunto. Y la verdad es que con toda la gente que nos estaba ayudando a grabar el disco, como Firu, nuestro productor, pues la verdad es que nos dimos cuenta de muchas ideas que podríamos meter y no nos habíamos dado cuenta. Y de la cantidad de cosas que podemos crear en un momento. Entonces, los temas han salido yo creo que bastante bien y nos llevamos una experiencia personal bastante buena.